El éxito instrumentado a partir de la posibilidad de que el ciudadano tramite el documento nacional de identidad mediante la página del Ministerio, mediante el mecanismo de Internet, nos ha dado un enorme resultado. Desde junio ahora, casi un millón de argentinos han hecho el documento mediante la página web. Eso ha facilitado muchísimo al ciudadano la posibilidad de realizar un trámite de forma mucho más rápida. Y al empleado, diríamos, también le facilita la carga del trabajo, ya que llega con todos los datos ingresados. En este caso, estamos a partir de este mismo momento subiendo en la página web del Ministerio, que es www.mininterior.gov.ar, la posibilidad de que lleve adelante el trámite del pasaporte mediante la página web. Hay una modalidad que rápidamente le permite ingresar en la página para llevar adelante el trámite del pasaporte. Lo va pasando sucesivamente por las distintas etapas, desde la carga de datos personales, lugar de nacimiento, capacitación educacional, hasta imprimirle la boleta preimpresa de pago, con la que va a ir a concurrir al banco a pagar y después va a ir a la delegación del registro de las personas más cercanas, en donde termina de realizar el trámite a partir de la verificación de los datos que va a llevar adelante a través de la impresión de la toma dactilar y de la foto. Tenemos la modalidad ordinaria que son 400 pesos y el resto de las modalidades que como ustedes saben, el pasaporte express que tarda en llegar al domicilio del ciudadano 48 horas, ya se hace mediante un sistema de prepago a través de tarjeta de crédito o el pasaporte al instante, que en este caso se lleva adelante en Ezeiza, en el aeropuerto Jorge Ñuberi, en el plumerismo en Mendoza, en la estación de Alta Córdoba y en la estación norte de Rosario, que en ese caso, bueno, se lo lleva en el mismo momento el pasaporte.